Se acabó Ya me agotan las mismas mentiras que a diario repites Me infureces, me enloqueces Es mejor evitar que después lamentar lo que pueda pasar Se acabó Me tienes cansada Se acabó Estoy destrozada Si me ves cualquier día por esos lugares donde yo frecuento Ni me mires, ni me hables, ni comentes con nadie de mí Pues te puede pesar Que vueltas Se acabó 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 Se acabó